¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¿Quién sabe qué pasó? Todos nos preocupamos ahí. Muy buenos días, público consentidor. Bienvenido, bienvenida a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano. Previo la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bienvenidos y bienvenidas al fin de semana. Porque es viernes y ¿qué ha pasado, David? Y el cuerpo lo sabe y lo siente y hasta los aparatos de repente ahí se nos quieren atravar. Pero bueno, contento y feliz de saludarlos a todos ustedes. Sí, es que ya los aparatos se envían y dicen ya, 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 vamos a... Mejor jugar Age of Empires, no sé, ¿no? Pero bueno, si usted es bienvenido y bienvenida al fin de semana a esta, la primera edición de Sin Censura. Nos encanta despertar con usted, desayunar con usted, dadarnos a su destino con usted. Oye, estar en ese destino, estudiando, trabajando, ejercitándose, echándole trancasos a la vida. O por qué no, descansando ya por el fin de semana y se vale, ¿no? Mucha gente ya se tomó el puente. Pues obviamente en estos días no hay azuetos. Hubo uno esta semana aquí en Estados Unidos por el Día de la Emancipación. El June 19th, así se le llama, ¿no? Algo que, en mi opinión, debería celebrarse tanto como el 4 de julio, porque es la emancipación de los esclavos. Y bueno, pues ya sabe cómo hay tanta, tanto racismo aquí que sí se observa, pero no es así de, ay, guau, ¿no? Debería de, debería de ser un día feriado muy fuerte. Bueno, pues sea como sea, bienvenido y bienvenida hasta la primera edición. Nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros y vamos a comenzar con lo más importante de Sin Censura. ¿Y sabe qué? Pues de todo. La voz más importante aquí no es la de esas cabezas parlantes, no es la nuestra como colaboradores de Sin Censura. No es, con todo respeto, don David, no es la de don David. Aquí la voz más importante es la suya, la voz del pueblo. Buenos días, Toño. Buenos días a la audiencia. Toño, quería tocar un par de puntos rápidamente. El fin de semana, pues fue casi imposible no darse cuenta lo que... La noticia de la señora está que, que yo no sé si fue un montaje o no, todo pintaba que eso, que eso pasaba cuando yo me enteré. Cuando vi el video de su hija, dando permiso a quien fuera a las autoridades, me supongo que era dirigido, pero porque todos nos diéramos cuenta de que estaba pasando algo con su madre, de dar el permiso para que entraran a la casa de su mamá. A mí no me causó sorpresa, ni sentí como que pasara algo malo con ella, porque ella dio a entender que su mamá estaba en su casa. Entonces, pues si ella estaba en su casa, ¿por qué no fue ella a buscarla? Y finalmente, pues ya se dimos cuenta de qué estaba pasando. Esa señora recibe dinero por ser, no sé si es una organización, es un grupo de ayudas solamente, de buscadoras, de personas que legítimamente necesitan el ayuda y buscan, buscan asistencia para tener claro lo que pasó con sus familiares. Y tengo entendido que esa señora de verdad perdió personas. Tú sabes la situación de mi familia, Toño. Y esa señora es una persona de lo peor que puede existir en la sociedad. No se puede entender hasta dónde llega a veces la maldad del mexicano o de los mexicanos, cómo puede ser tan malvado. No hay cantidad de dinero cuando estás pasando por eso, una situación como esa, que no encuentras a un familiar, un pariente, un conocido. No hay cantidad de dinero que te quite la frustración y el dolor de no saber de tu familia. Y hemos visto que la señora la mueve en otros fines, la mueve el dinero. Porque yo no puedo obviamente sentir lo que ella siente, pero sí sabemos nosotros lo que sentimos. Y nosotros se sentimos muy feo no poder encontrar a una persona perdida. Y no podemos entender que una persona se preste a hacer tanto por dinero. Es algo de verdad, de verdad increíble. Es algo que no se puede entender. No critico que ella busque, si fuera legítima, su búsqueda, el pedido de ayuda, el evidenciar que sabe quién o no sabe quién le hizo daño a su hijo o a sus hijos o apoyar a las otras personas. Eso es legítimo. Lo que no se vale es que trates de hacerle daño a, pues no sé a quién, a un gobierno, a una persona en especial, por dinero. Es despreciable, despreciable esa señora. Por eso tenemos que tener la gente siempre de cuidado de saber a quién apoyas y a quién donas dinero, a quién le das tu apoyo moral, tu apoyo económico. Porque tantas organizaciones que existen y que no tienen el menor reparo en usar tu propia tragedia para sacar provecho. Eso es un problema, inadmisible por completo. El otro punto es más reciente, Toño. Claudia Sheinbaum, creo que se está poniendo, creo en mi opinión, ella misma se está metiendo al enemigo en su próxima administración. Voy a poner solamente dos personajes, Ebrard y este señor que va a ser el coordinador de la… que ya él solo se destapó y lo anunció, el coordinador de los diputados. Xembao dice que es por respeto a acuerdos que tenían desde antes de la campaña, ya desde ahí está mal, ya desde ahí no está bien, huele mal y no va a terminar bien. Porque si ya estás haciendo acuerdos, hagas lo que haga, hagas lo que haga el personaje en cuestión. Y de todas maneras tiene asegurado que le van a dar un puesto, pues ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que tengas apoyo de la gente si cuando estén dentro te van a hacer daño? Bueno, Ebrard es un traicionero y lo va, en cuanto tenga la oportunidad, le va a hacer daño al partido. Monreal ya demostró que es otra persona igual, no respetó al presidente, se enfrentó al presidente, bloqueó al presidente y va a seguir teniendo poder, es algo que no se entiende. Y la forma de que yo lo entiendo es de que tanto acuerdo, tanto acuerdo le va a hacer daño y pues tres años va a tener el poder, pero esta gente, esta gente desde dentro se van a empoderar. Es lo que yo creo que va a pasar, es mi opinión, de que yo creo que se van a empoderar y van a hacerle daño en el momento en que más se necesite del apoyo de esos dos sujetos. No son de fiar, no lo han sido y no veo por qué van a hacerlo. Ya le dio una muestra a Monreal, al anunciarse, no esperar siquiera que el partido lo pronuncie, lo apoye, le dé su voto, él ya lo hizo. Y lo podemos ver de la forma que cada quien lo percibe. Para mí es de que yo no voy a estar a las órdenes de una mujer y voy a hacer lo que me dé mi gana como lo he hecho siempre. No le hice caso ni al presidente, pues contigo va a ser diferente, no. A mí no me dan órdenes. Es lo que le muestra, no solamente al partido, le muestra a la sociedad cómo es Monreal. Es ambicioso. Y yo lo dije ya una vez, a mí me gustaría que en Oroña, antes de que algo pasara y que la popularidad del partido no continúe, que iniciara su propio camino con un nuevo partido. ¿Por qué estos dos de los que acabo de hablar lo van a intentar? Ellos van a intentarlo por su parte. Y bueno sería que Claudia Sheinbaum cumpliera lo que dijo y que se abocara ahorita, en este momento, que tiene la mayoría para poder sacar los puntos que más le importaban al presidente y que ella también se comprometió a seguir. Porque después posiblemente ya no tenga mayoría por poner gente como esos dos en lugares tan importantes. Buenos días. Bueno, pues ahí tienen la opinión de Guillermo Vitella, quien sin censura, acuérdense que este micrófono está abierto para todos. Todos los comentarios son siempre bienvenidos y para nosotros siempre es muy, muy interesante escucharlo aquí en Sin Censura. Así como Guillermo, usted nos puede mandar su comentario aquí a la Voz del Pueblo, al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo que tiene que hacer es agregar un 001 ese numerote. 001-773-475-7214. Y bueno, ¿qué les parece que vamos a hablar?